La oportunidad nosotros nos encontramos en el sector El Pepe, ¿estamos en compañía de la señora? María Alejandra Peñaposo. Cuéntanos María, ¿qué fue lo que pasó contigo? Un pequeño resumen. Yo estaba en el hotel y quería mi celular. ¿En qué hotel? En el hotel Melea Caribe Tropical. Al yo no accederle mi teléfono a ellos, uno me dio una galleta. ¿Quién es ellos? Uno de los supervisores de seguridad. Al yo estar así, ellos me llevan hasta arrastrando, me llevaron a la oficina de seguridad y dentro de la oficina ahí me entraron a golpe. Ahí estaban presentes dos gerentes del hotel. Los dos gerentes, había uno que estaba diciendo, yo no me voy a meter en eso, yo no me voy a meter en eso. Ustedes hagan lo que ustedes quieran y se despegó. Y los señores, yo les estaba gritando porque en el medio de todos los golpes me llegó la ventilación que quería ir al baño y gritando y gritando por todos los golpes que me dieron por todos lados, en el cuerpo, en los brazos y toda la vaina. No es tan tal que me pusieron presa y me tuvieron presa en Politul. Desde las once y pico de la noche hasta las cinco de la tarde del otro día, bajo amenaza. Bajo amenaza. Que si yo no firmaba la cancelación, que no, que no me iban a dejar en libertad. ¿Qué posición usted ocupaba? Camarista. ¿Y llegó a firmar la cancelación? La cancelación yo la firmé, pero no recibí el dinero porque me lo estaban entregando instantáneamente. Y que yo firmara y yo ya le tenía una demanda a los seguridad. Entonces ellos querían que yo firmara para desistir de todo tipo de demanda que yo tenía con ellos. Yo le dije negativo. ¿Qué dinero te querían entregar? Ellos me estaban entregando 16.300 pesos. ¿Qué tiempo tenía en la empresa? 10 meses y 15 días. 10 meses y 15 días. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Están detenidas? ¿Qué ha pasado con ellas? La fiscal lo dejó a cargo de, en custodia, del gerente de allá. ¿Y todo es un atrato? ¿Que tú no lo dejó, supuestamente? Sí, señor. ¿No lo dejó en custodia? ¿No han hecho justicia con lo que te pasó a ti? No, no, no se ha hecho justicia. Solo que el caso está en el aire así. ¿Hace qué tiempo ocurrió eso? Desde el día 8 hasta ahora. ¿El día 8 del mes pasado? Desde el mes, desde el mes, desde el mismo mes. No, del mes pasado, estamos a dos. Ah, del mes pasado. Del mes, cuatro. Desde el medio abril, medio abril. O sea, ¿qué tú entiendes? ¿Para qué somos útiles? Para, por ejemplo, ¿qué tipo de denuncia tú...? Para que el señor que vino aquí, tomando la puerta y que despertó a los vecinos, no podía haber hecho eso. Y yo quiero que los seguridades tengan su detención donde deberían detenerla. Porque eso no ha sido... ¿Te mandan una notificación por vía Guasil, aquí? Ajá, como recibiendo mi dinero y mi cancelación, porque yo no he ido allá a buscarlo, después que me cancelaron, que yo lo tenía que ir a buscar y al yo no ir a buscar, me lo mandaron aquí. Algo que es innecesario, porque yo nunca he visto eso en la vida. Eso nunca yo lo he visto en la vida. ¿Alguien firmó por usted en esa notificación? Nadie, 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 nadie firmó. El señor vino y lo tiró ahí. Vamos aquí, hermano. ¿Qué tú eres de ella? Yo soy hermano de ella. Hermano, cuéntame, hermano. Yo he estado un poco empapado con la situación que está pasando aquí con la hermana mía. Yo solamente quiero decirlo y se lo voy a decir para el que me esté escuchando que me escuche. Si a mi hermana le pasa algo, yo digo que a mí me va a pagar Beatriz, la gerente de recursos humanos, que ella es quien está haciendo todo esto. Como ella sabe que lo hicieron mal, mire todo lo que ha hecho. Ayer vinieron como tres veces a tumbar esa puerta. Hoy vinieron a las seis de la mañana. Ustedes son los vecinos casi, toditos aquí. Que firme el papel, que firme el papel. Lo último que hizo ese señor fue que buscó una niña como de 12 años fue, para que le diera el papel a ella, que él le iba a dar dinero. Si a mi hermana le pasa algo, responsable, porque ya es una amenaza que ellos están haciendo ya. Pero esto es un asunto del departamento de la víctima. ¿Ustedes no han ido a ese departamento? Nosotros tenemos todos esos documentos ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué apoyo le han dado? ¿Qué apoyo le han brindado? Lo único que a mí no me ha gustado fue los primeros días que la magistrada le entregó a dos personas que le dieron golpe a una mujer, a un supuesto trabajador solamente. Tal vez como ella vio que nosotros no estábamos de acuerdo. Al otro día cuando vinimos también, se lo entregó al gerente de allá. Yo digo que ellos deberían de estar presos porque fue una mujer que ellos le dieron. Tiene su diagnóstico médico. Ella tiene diagnóstico médico, ella tiene todo. Yo digo que si hubiera sido entonces otro tipo de gente, hubiera metido allí, zambullido entonces. ¿Y qué entonces? ¿La ley sirve para quién? ¿Para el pobre o para el rico? Yo creo que la ley sirve para todo el mundo. Entonces, yo creo que ella ahí actuó mal. Ellos debieron de quedar presos ese día. Porque primero tienen diagnóstico médico. Tienen pruebas. Tienen todo. ¿Y por qué se lo entregan a un supuesto trabajador solamente? En caso de que ellos, por ejemplo, se hagan la fuga. ¿Qué ella va a decir? Vamos a ver. Entonces, yo digo, ella dice que está investigando muy bien. Nosotros le estamos dando plazo a que ella investigue todo porque como fiscal ya tiene derecho y razón a investigar todo. ¿Quién se llama? ¿Cuál es la fiscal? ¿Cómo se llama? Olivero. No, la fiscal. ¿De qué mercado? La fiscal. La que está ahí en cosas. ¿Y el gerente a quien se le entregaron, cómo se llama? Tommy. No me sé el apellido. Tommy. Ok, ya, ya. ¿Y los seguridad? ¿Sabe el nombre de la seguridad? Manuel Sena y Olivero. No me acuerdo el nombre completo. ¿Cómo me decís, hermano? La magistrada se llama Silveria. Es que se llama la magistrada. Que yo digo que ahí ella actuó mal porque ella no debió de entregarle. Ese papel, esto fue esta mañana cuando él vino a tumbar la puerta casi y dejó eso ahí así. Y ayer vino amenazando, hoy vino amenazando. Entonces, ayer vino amenazando, hoy vino amenazando. Todo el tiempo he dicho, si a mi hermana le pasa algo, lo que sea que le pasa, Beatriz, la gerente de recursos humanos, esa me paga como ella quiera. Porque todo eso, ella es que lo está haciendo. ¿Por qué? Estamos hablando que hay personas que para conseguir ese dinero tienen que ir al hotel, tienen que hacer... Y aquí ahora mismo se lo están... Exactamente, se lo están trayendo aquí a ella, a su casa. ¿El cuento es más corto o es más largo? El cuento yo creo que es más largo, yo creo que sí, porque ellos están actuando a su manera, que ellos no les conviene. Yo creo que no. Entonces, yo digo que si... Si a mí me cancelan, yo tengo que ir al hotel a firmar, que me den mi dinero. Ellos no me lo tienen que traer acá a mi casa. Y a que yo firme obligado. ¿El amor al procedimiento? Nada, yo he recibido nada. Eso no lo recibí yo, él lo tiró ahí, el señor que vino. ¿El amor de lo que tú vayas a hacer o el procedimiento? No, no, porque nosotros estamos... La ley sabe lo que le corresponde, ¿me entiendes? La ley, hasta ahora, lo único malo que yo vi que ella fue que entregó los presos, que no están presos ellos todavía, pero hasta ahora la ley está actuando como le corresponde. Joan Pozo. María Alejandra Pena.